¡Fuego! ¡Imposible poder aceptarlo! No intentes tratar de olvidar Mi muñeca de grisal Tú sabes que yo voy a ganar ¡Oh, oh, 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 oh! Voy a ganar la apuesta del fuego Ganaré la apuesta de tu juego Y seré la llama de tu fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Me verás el agua de mi alma Ya seré el sol que te baña Deberé de mi corazón la calma Calma, calma Estás disperso en tu creación No me niegues tu calor No me niegues no Tu fuego, fuego En tu fuego ganaré En tu mente viviré Tu fuego seré Voy a ganar la muestra del fuego Ganaré la muestra de tu fuego Y seré la llama de tu fuego Fuego, fuego Beberás el agua de mi alma Yo seré soy que te baña Te daré de mi corazón la calma Calma, calma Ahora piensas que no me verás Imposible poder aceptarlo No intentes tratar de olvidar Mi muñeca de mi sal Tú sabes que yo voy a ganar Voy a ganar la muestra del fuego Ganaré la muestra de tu fuego Y seré la llama de tu fuego Fuego, fuego Beberás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma Calma, calma Sabes que soy tu ilusión No me niegues tu calor No me niegues no Tu fuego, fuego En tu fuego ganaré En tu mente Tu fuego seré Voy a ganar la muestra del fuego Ganaré la muestra de tu fuego Y seré la llama de tu fuego Fuego, fuego Beberás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma Calma, calma Voy a ganar la muestra del fuego Ganaré la muestra de tu fuego Fuego, fuego Beberás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma Calma, calma Voy a ganar la muestra del fuego Ganaré la muestra de tu fuego Y seré la llama de tu fuego Fuego, fuego Beberás el agua de mi alma Yo seré el sol que te baña Te daré de mi corazón la calma Calma, calma Gracias Gracias Gracias.